La Unión Centroamericana de Fútbol confirmó que la FIFA está exigiendo que sean destituidos todos los actuales dirigentes de la FEDEFUD, la Federación de Fútbol Guatemalteco, y se convoque a elecciones libres. La FIFA también convocó a la CONCACAF a formar parte de una misión conjunta para verificar los estatutos recientes que fueron aprobados en Guatemala y determinar si verdaderamente cumplen con las reformas exigidas a nivel internacional. La FIFA confirmó haber recibido la nueva versión de los estatutos aprobados el 13 de abril pasado por la Asamblea de la Federación de Fútbol de Guatemala y que fueron también avalados por la Confederación Autónoma Deportiva de ese país. La selección guatemalteca está fuera de competencias internacionales por estar suspendida por la FIFA desde octubre de 2016. El 25 de abril vence el plazo para que los directivos renuncien y se llame a elecciones de una nueva junta directiva de la Federación Guatemalteca de Fútbol, cuyas autoridades actuales no se han pronunciado hasta ahora.